Y usted lavaba para afuera, para personas así, para otras familias, no solamente su ropa, sino que lavaba para... Sí, tenía una patrona ahí cerquita de mi lavadero, que se llamaba los Urquiza, la bicicletería Urquiza, y bueno, ese señor, ese señor yo le lavaba. ¿De Julio Urquiza? De Julio Urquiza, ella era una que yo le lavaba. A mí me quedaba cerca porque la casa quedaba ahí nomás. Le lavaba toda la ropa y yo le iba a extender la casa de ella, eso era fácil. Pero cuando le tocaba ir al saimán, no habrá sido fácil. Ah, pero ¿y cómo? ¿Y hacían los atados de ropa y arriba la cabeza? Claro. ¡Qué guapa! Una sábana grande y ahí se ponía todo y ya a la cabeza y lo que se llevaba para comer era una bolsita. ¿Y se iba sola o se iba con los chicos? No, con mis chicos, con mis chicos. Los llevaban mis chicos, sí, todo, todo. Todavía no para el día, ya veníamos de tardecita, ya con la ropa seca, limpita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!